¿Cómo empezó su día? Pues déjeme decirle que el de los azules fue bastante movido. Esta mañana la Policía Nacional Civil en conjunto con la Fuerza Armada realizaron un operativo sorpresa dentro del Mercado San Miguelito. La Delegación San Salvador ha tomado bien tomar el control de todos los mercados municipales de aquí, del lugar y territorialmente estamos ahorita como subdelegación centro histórico haciendo un registro en el Mercado San Miguelito. Un sujeto que en el sistema aparece con orden vigente por extorsión, el cual responde al nombre de Víctor Alfredo Cárcamo Sánchez. Él reside en la colonia Málaga y tiene una orden vigente por extorsión desde diciembre del 2017. El lunes un vigilante privado fue asesinado en la zona de La Tiendona. Se le preguntó al inspector jefe qué sucede con la seguridad en esos lugares, a pesar que el índice delincuencial ha bajado. Ya se tiene una planificación, todos los mercados están siendo intervenidos. Hay algunos que tienen prioridad alta, otros prioridad media. Ninguno tiene prioridad baja, todos son prioridad media alta. En el municipio de El Salvador no se le ha dado tregua y ni se le va a dar tregua a ningún mercado. Las vendedores en su mayoría están de acuerdo con este tipo de actividades. Porque así se ve más seguridad y la gente viene a comprar un poco. Está bueno que vengan, para que la gente se sienta más segura. En el dispositivo se utilizó el lector de huellas para que toda persona, a pesar de no portar su documento único de identidad, sea identificado. Este y otro dispositivo son parte de los esfuerzos de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada para devolverle la seguridad, tanto a las personas que venden dentro de los mercados como los que lo visitan. Con imágenes de Francisco Castillo, Alejandra Arevalo Noticias, Cuatro Visión. Gracias. Gracias. Gracias.